¿Dónde puedo encontrarlo? Si es que estoy buscando algo ¿Dónde puedo mirarlo? Creo que pesa demasiado Paras, camiñatas, antiguas casamatas Gigante de un televisor Roto, 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 roto Años reprochando, viejos reventando Pedazos de mi techo ¿Dónde puedo tirarme la basura? Noche zigzagueando Fanático del vicio, hermosura Ya no pesa demasiado Paras, camiñatas, antiguas casamatas Gigante de un televisor Roto, 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 roto Años reprochando, viejos reventando Pedazos de mi techo ¡Digo techo! ¡Digo techo! ¡Digo techo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video